Me atropellé el carro cuando tenía dos añitos. Me dañaron la médula. Soy un pabellón de personas adultas y personas capacitadas. Los primeros días no podía bañarme porque no había una silla de baño. Y la silla regularmente donde yo me tengo que bañar tiene que tener un brazo porque mis piernas se mueven con el agua y entonces puede ser que me caiga. He retrocedido. Las piernas me duelen para dormir, por ejemplo. Ya no las puedo estirar. Se encogieron. Las camas son altas. Mi mamá me tiene que ayudar a cargarme. O sea, al caso, si mi mamá no estuviera, no sé quién me ayudaría. No permiten que otra persona de otros pisos puedan venir a ayudarnos. Y hay muchas personas, así como yo, o peores casos, que están en las mismas dificultades que yo. Una que tiene casi una herida, que ya está llegando al hueso, que se le está pudriendo todo el hueso. Hay epilécticas. Y ha habido casos de que en la edad de epilepsia hemos llamado al INPE y se han demorado más de media hora o una hora para venir. Por ejemplo, la que más sufre, que es una persona que usa andador, que ya vive sola. Por lo mismo que todos dicen que apesta, la tratan mal. Y hay mucha discriminación tanto con las personas de las autoridades acá. Y ella sufre mucho, se cambia sola. Hasta llega momentos de que llega de venir de su taller mojada. Regularmente ellas, estando enfermas, tienen que limpiar o pagar a alguien para que les limpie. Pero muchas no reciben visita. No tienen nada. Entre las que están mejores en el pabellón, ayudan. No, el médico no está con nosotros a veces. Nos atiende al mediodía, de ahí se va a otro penal, o sale, o se va, o no encontramos. O hay días que no viene el doctor, que no hay atención para nadie. La comida no es tan buena como las personas. Tú sabes que las personas mayores, la comida que ellas no pueden, no lo comen. Tienen que hacer otras cosas para no comerla esto, la paila. Y encima hay noches, hay como tres días que a veces dan agua, agua con pan nada más. Entonces, ¿qué clases de limitación pueden tener esas personas? Es un poco duro para ella verme acá, ¿no? Mi mamá me siente mal por eso, ¿no? Me veo en una situación y ahora más, ¿cómo me voy a ver sola afuera, no? Si estando afuera y estando sin un delito, no recibía ayuda del Estado al sentido de trabajo o estudio, menos lo van a hacer ahora, que tengo un delito. Yo pienso que me van a rechazar las puertas. Claro, socialmente nos damos cuenta que aquí hay muchas personas humanas, a pesar del delito que puedan tener, que están arrepentidas, que han llegado todo este tiempo a su vida para llegar a un cambio aquí. Y he aprendido de que no juzgar a la gente por el delito que vienen o por la condición que están, sino a tratarlas ya más como un ser humano, ¿no? Convivir con ellas, ser capaces, tanto como las personas en mi pabellón como las personas de afuera, poder tratar a todos por iguales. Gracias.